Todos los hospitales tienen una alta incidencia de ocupación hospitalaria por accidentes. De por sí ya nuestros fines de semana se incrementa muchísimo y pues estamos esperando que quizá en la feria pueda incrementarse más. Entonces estamos revisando las áreas de terapia intensiva, el sistema de vigilancia con ambulancias. Se está haciendo ahorita el diagnóstico de las zonas de mayor incidencia de accidentes, sobre todo con el referente histórico de lo que teníamos en las ferias anteriores para tener ambulancias transitando en estos sectores para que ya no tengan la necesidad de hablar, sino que ya la ambulancia esté en los puntos focales donde pueda haber el mayor riesgo. De hecho, los fines de semana tenemos incrementos hasta de un 30%. Estamos mínimo esperando entre un 30 y un 40% la incidencia de accidentes en época de feria. Tenemos el operativo de seguridad y accidentes con seguridad estatal. En las próximas semanas estaremos el director y el secretario de seguridad estatal de seguridad teniendo la primera reunión para ver todas las estrategias que se van a estar manejando, sobre todo porque tú sabes que hay alto consumo de alcohol, porque hay riesgos muy importantes. Entonces, pues se van a tener los puntos estratégicos de vigilancia, se van a tener los controles de velocidad, se va a tener toda una estrategia para evitar el impacto de accidentes.